Ahí, saludos para Noel Torres. Para Noel, pues sí, ¿verdad? Porque es canción de él, y va. El cartel con mis manos defiendo, así me entretengo, me gusta el trabajo. Con mi cuerno y mi lanza, granadas, chaleco, antibalas, ajustado al pecho. Yo cumplo las órdenes del jefe, 24-7 al pendiente. La lealtad para mí es prioridad, así solo llegan los billetes.